Hola, hola mis apasionados y apasionadas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren de maravilla. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Laidy y en esta preciosa ocasión aprenderemos a hacer jabón líquido con detergente en polvo. Si te quieres saber cómo hacer este espectacular jabón con detergente en polvo, quédate a ver este video. Antes de continuar, los dejo completamente invitados e invitadas a que se suscriban a este su canal por acá, si YouTube les avisa cada vez que yo subo un nuevo video. Recuerda suscribirte en este botoncito que dice suscribirte y regalarme una manito arriba. También recuerda que estaremos subiendo videos todos los miércoles y domingos sin falta, así que suscríbete para no perderte ningún video. Y ahora sí, ¡qué correr video! Para los ingredientes o materiales vamos a necesitar un peso o gramera para pesar nuestro pa o detergente en polvo. Vamos a utilizar sal, en este caso es de la marca de Yodi Sal, son 400 gramos. Quiero decirles que ya conseguimos estas cucharitas de madera que van a ser las que estarán viendo en mis próximos videos para los que me decían que cambiara de cuchara. También vamos a necesitar una batidora, en este caso es una batidora eléctrica, nuestro fa o detergente en polvo de la marca que a ustedes más les guste. En este caso compré 3 mil pesos de detergente en polvo de los que venden menudillados. También vamos a necesitar 3 litros de agua, esta agua está a temperatura ambiente o agüita fría. Lo primero que vamos a hacer para pesar nuestro fa o detergente en polvo será poseer nuestra pesa o gramera en cero. Y ahora sí, vamos de una vez a pesar nuestro fa o detergente en polvo de la marca que ustedes más les guste. Si te estás preguntando cuánto en total de detergente en polvo vamos a utilizar para hacer este jabón son 300 gramos, pero yo me pasé 11, así que 311 gramos van a ser los que yo utilice. Por nuestros 3 litros de agua a temperatura ambiente. Recuerden que también pueden utilizar en este caso agüita tibia y dejar descansar su jabón para ver la textura final. En este caso a mí me gusta mucho realizarlo con agua a temperatura ambiente porque así vemos de una vez la textura con la cual va a quedar nuestro jaboncito. Una vez le agregamos el fa o detergente en polvo lo que vamos a hacer será revolver durante aproximadamente 10 minutos. Cuando les digo 10 minutos con la cucharita son 10 minutos porque esto se tiene que integrar muy muy bien. ¿Por qué? Porque si no nuestro fa o nuestra agüita se va a separar por un lado y por el otro entonces no queremos malas reseñas, no queremos malos comentarios, así que hagámoslos al pie de la letra. Vamos a revolver durante 10 minutos o hasta que todo nuestro detergente en polvo se agregue o se disuelva con el agua. Un más, usted puede meterle la manito y si siente algún gumito sigue usted revolviendo. Una vez logramos integrar absolutamente todo vamos a pasar a agregarle los 400 gramos de sal. Recuerden que la sal es de la marca de Yodizar pero ustedes pueden utilizar sal de mar, sal refinada, la sal que utilizamos para cocinar, toda la sal que a ustedes más les guste. A mí me gusta más esta que es la que utilizamos para cocinar que viene en sal en granito un poquito más finito y se disuelve un poco más rápido. Por este caso a mí me gusta esta sal y se la recomiendo mucho. Para este paso de disolver la sal con nuestro detergente que va a ser la que nos dé la textura a nuestro jabón líquido y para esto es muy muy importante que logremos disolver muy bien la sal. Recuerden que la sal nos ayuda mucho como espesante y que la sal es un ingrediente que baja mucho al agregarla. Así que es muy importante revolver en la parte de abajo y mirar que no les quede ningún ningún granito de sal porque si no también va a causar todo el efecto contrario a nuestro jabón, es decir, lo va a volver más líquido en vez de volverlo más espeso. Así que tengan mucho cuidado al momento de agregar la sal. Recuerden que las cantidades y los ingredientes están escritos en la descripción y también los dije al principio del video. Los voy diciendo, repitiendo cada que ustedes necesiten. Cualquier duda, cualquier cosita que ustedes no me estén entendiendo, por favor déjame un comentario para ayudarte a realizar este precioso jabón. Este jabón lo hice gracias a una seguidora que me pidió que hiciéramos un jabón que no llevara nada, absolutamente nada de jabones en barra. Así que la solución fue hacerlo con detergente en polvo. Pero también tenemos otra versión de este jabón con detergente en polvo y jabón en barra. Si ustedes quieren ver ese espectacular video, recuerda dejarlo en los comentarios para hacer el próximo video que vamos a subir a este precioso canal. Bueno, como les dije al principio del video, ya tenemos 3 litros de agua completamente a temperatura ambiente. Aquí en este envase hay aproximadamente 2 litros. Pero ¿qué voy a hacer? Yo voy a agregarle un litro más para tener un total de 4 litros de detergente líquido o de jabón líquido. ¿Por qué? Porque voy a ir mirando qué tal su textura, cómo se siente, cómo va quedando. Y creo que con los 4 líquidos a mí me encantó la textura en general que le di a mi jabón. Ustedes pueden agregarle más litros de agua, menos litros de agua. Como siempre les digo, la textura en los jabones líquidos al momento de fabricarlo depende mucho de la textura que a cada persona le guste. Es decir, vamos a agregarle el otro litro de agua en este caso, vamos a revolver por aproximadamente 2 minutos. Y luego de tener esta espectacular textura, lo que hice fue buscar el envase. Este está un poquito sucio, pero es del jabón que yo tenía aquí. Así que terminé de utilizarlo. Por aquí tengo mi cucharita, tengo todo lo que voy a utilizar. El embudo, recuerden que si ustedes no cuentan con un embudo, lo que pueden hacer será cortar la parte de abajo de una botellita y podrán utilizarla. Luego de que ustedes ya vean esta preciosa textura en su jaboncito líquido, que está así como les gusta. Y también les voy a dar otro tip que es completamente opcional. Pueden agregarle más aromas, esencia, aromaterapia, todo lo que ustedes quieran para darle olor. En este caso, como siempre, yo no las utilizo porque a mí me gusta dejar los jabones así, completamente al natural, con el olor que el detergente en polvo. Que va a ser el que nos ayuda a dar un excelente aroma. En este caso es aroma de limón y en lo particular me ha encantado. Vean esta textura tan bonita que le quedó a este jabón. Y se lo súper, súper recomiendo porque además de ser un jabón súper rendidor, súper económico, lo podremos hacer nosotros en nuestras casas. Lo podrán utilizar para limpiar los pisos, para limpiar los baños, para brillar la taza, el inodoro, mejor dicho, el lavamanos. Para utilizarlo en la ropita blanca, en la ropita de bebé. En todo lo que ustedes quieran podrán utilizar este precioso jabón. Así que se lo recomiendo mucho. Y sé que tu bolsillo, tu casa y tu economía me lo van a agradecer. Ahora les voy a terminar de mostrar esta preciosura de textura de este jaboncito. Voy a terminar de envasar mi jabón. Recuerden que son aproximadamente 4 litros. Así que solamente voy a utilizar un solo tantejito de 5 litros para envasarlo. Como siempre recuerden que yo cuento en este caso con este pequeño embudo para poderlo envasar. Pero si tú no cuentas con un embudo, lo que puedes hacer será cortar la parte de abajo de una botellita pequeña. Y con este mismo podrás envasar tu jaboncito. Y ahora voy a ayudarme con esta tacita que están viendo por aquí. Terminar de envasar mi jabón. Vamos a ir a la prueba de fuego como siempre. A mostrarle que tanta espumita con un poquito de agua. Vamos a quedar revuelve que revuelve a terminar de mover todo este jaboncito. Y vean que es muy poquito jabón lo que hay aquí. Y aún así nos da excelentes resultados. Vean que desde ya se ve la espumita que este trae, que este tiene. Y les aseguro que va a ser un jabón que les va a ayudar muchísimo en sus casitas. Yo los recomiendo mucho para limpiar y brillar el baño que va a ser una de las particulares que tendrá este jabón. En un video pasado me dejaron un comentario, si no estoy mal, del jabón rey que lo utilizamos también para la ropa. Pero una seguidora me dijo que lo utiliza para el baño y que le queda espectacular. Así que quiero hacer un video probando ese jaboncito en el baño para ver si ustedes lo recomiendan, cómo nos va, qué nos dicen ustedes, si subimos o no ese video. Como siempre aquí está toda la espumita que hace este precioso jabón. Vean, súper poquitica. Pero una espuma súper limpiadora y que se lo recomiendo mucho. Los ruiditos que escuchan de fondo, como siempre, es mi bebé. Y aquí les dejo entonces los 4 rulitos de jabón que han salido completamente espectacular de nuestro detergente en polvo. Sin nada de jabones en barra, sin nada de pretexto y todos lo podemos hacer en casa. Si te ha gustado este precioso jabón, por favor déjame un comentario de qué te ha parecido. Hola mis emocionados y emocionadas, eso ha sido todo por el suceso video de hoy. De verdad espero que este video de cómo hacer este espectacular jabón con detergente en polvo sea de mucha ayuda para ti en tu casita. Y si lo haces recuerda suscribirte a mis otras redes sociales que estarán apareciendo en pantalla, bajito en la cajita de información. No olvides suscribirte y dejar un comentario de qué te ha parecido este espectacular jabón. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!